La Escuela de Postgrado de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes abre la maestría en Patrimonio Cultural Mueble. Se enfoca en el estudio, como su nombre lo indica, de todo el patrimonio amovible, que puede tener valores artísticos, históricos, científicos, religiosos, y cualquier tipo de valor que sea importante para la sociedad. Tiene tres ejes fundamentales, es la valoración del patrimonio, la gestión del patrimonio cultural y también la apropiación, es cómo este patrimonio es llevado y es recibido por las comunidades, por la sociedad en general. Tiene también dos ejes transversales, que es la investigación y la conservación del patrimonio cultural. Esta maestría tiene una gran necesidad en el país, ya que existe una gran cantidad de patrimonio cultural colombiano que está en peligro de perderse. Invitamos a todos los profesionales universitarios a ingresar a la maestría, a aportar desde sus disciplinas, a investigar el patrimonio mueble y de esta manera poder conservar y lograr que este patrimonio cultural colombiano, que es tan rico y diverso, pueda pasar y llegar a las futuras generaciones.